suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo recordando lo que dijeron ahí en el programa de salseo nacional sobre el fichaje de nico williams por el barça vamos a por ello un contrato cuya salida era factible 58 millones la renueva con una cláusula que le permite salir y renueva por eso para no ser gratis nico está a punto de venir al barça la temporada pasada a cero euros cuando estaba mateo alemán tanto nico como sanzet que su señor agente félix tainta los ofreció al barça tanto que quiera el atletic los ofrecieron y habló nico williams este verano ha tenido eurocopa recordáis no cuántas veces en la eurocopa le preguntan por el atletic así cuántas veces dijo que se quedaron atletic así eso hechos que podéis ver le hablaron de una final de ilusión si le daba ilusión juan la final europa league en el samames dijo en el futuro nunca se sabe en el futuro no en el futuro era dentro de dos semanas por lo tanto era muy fácil decir si tengo mucha ilusión yo soy atletic sale en el 10 y quiera hacer visto bien la night no elijo absolutamente nada y lo que ha pasado con nico es lo que os hemos ido contando ha habido hasta cuatro reuniones con deco de su agente nico tenía un acuerdo total con el fútbol club barcelona por cinco temporadas y una media porque era ascendente de siete millones y medio de euros neto por temporada nico le ha dicho hasta las hormigas que iban por su casa que iba a jugar en el barça nico tenía decidido jugar en el barça nico como dijo jota ayer como contó hizo una videollamada a cuatro el miércoles con la porta su agente y deco para decirles que sí que iba al barça calma con esa videollamada por eso que aquí es largo todo y es verdad que en esa reunión ahora os leo ahora os leo porque así primero me centro de explicar y luego voy a meter en la caña que queráis decir lo que queráis contesto con educación siempre y en esa reunión es verdad que dicen oye si el domingo no tenéis solucionar el play que es una cosa muy diferente al tema del 1-1 que ya lo tienen y que no tiene que ver con el dinero sino con el fair play financiero no es que el barça no pueda pagar porque el barça tiene los 58 millones bloqueados en un banco y yo sé en el banco que es incluso no se puede decir los tiene bloqueados para si nico en una operación sale adelante soltarlos es decir eso no es un problema este más de fair play y oye si el domingo no puedo ser inscrito si no puedo ser inscrito yo sigo en el atletic porque no puede ser que empiece la liga que el acuerdo es total pero con esa condición llega el domingo y el barça no ha hecho los deberes en ese sentido daniel mo decide firmar con esas condiciones lo vas a la segura que va a estar inscrito obviamente y nico dice que el domingo hola el barça por eso hay cierto optimismo bueno cierto no mucho optimismo esta semana diciendo que antes del domingo se puede hacer la pasada pero llega el domingo y el barça no ha solucionado eso porque no ha solucionado eso ahí sí que es culpa el barça en este caso tiene mucha culpa el director deportivo de eco porque porque no ha conseguido sacar a jugadores para tener ese fair play que jugadores hay que sacar no sólo julián araujo no sólo el engled no sólo su fati no sólo vito rock hay que sacar cuatro o cinco jugadores para que estén inscritos los dos daniel mo no tiene dudas van a salir esos jugadores pero nico decide no esperar y dar el siguiente paso de ponerse de esa camiseta con el día todo puede tener sentido es decir que nico quiera jugar en el barça que nico llega a un acuerdo con el barça que nico exponga una condición y que esa condición no se cumpla cuando desea nico ahí en ese momento nico puede romper totalmente la negociación y decisiva en el atleti el barça le puede decir que es lo que le dice en un primer momento danos un poco más de tiempo danos un poco más de tiempo nico dice no que empieza la liga ya ya está jota ayer dejaba abierta una mínima posibilidad yo no lado igual que he dicho en otro momento yo fui el primero que ayer entré en tweets y dije en el momento en el que el barça diga esto está muerto no vamos a esperar más no vamos a intentarlo más yo lo diré ayer lo dije para mí y lo que dice el barça es que está muerto el caso a pesar de que haya un acuerdo y que nico quiera jugar y que lo que le transmite el entorno de nico o su agente es vale no podemos ahora yo tengo que darme de atleti y tal vamos a hacerlo el año que viene el barça le dice ahora o nunca y la puerta no tiene muy claro porque porque el barça va a por otro jugador a mí ayer me aseguraron que el barça va a fichar a un jugador para la banda izquierda hablamos de luis díaz me dijeron que es el jugador que me gusta y hablamos de luis díaz hace tiempo que era las dos opciones luis díaz o pónico su opción cara si 60 a 70 kilos pero es un jugador de mucha calidad y el barça quiere un jugador contrastado para esa posición es petición expresa de flick quiere un jugador para la banda izquierda ya está tiene a rafinha que normalmente la fina juega siempre la derecha está jugando ahí cerrar que pues quizás no es del todo el agrado de flick y quiere a un jugador para eso en los 60 millones de hecho ayer consulté con un periodista allí el compañero de liverpool que también se ha leo pública la información y y es así a partir de ahí cada uno que saque conclusiones aquí yo creo que pierde pierde el barça un buen jugador y pierde nico porque era el momento de dar el paso y era lo que quería hacer él yo es que estoy flipando de verdad este nico williams quien se cree leo messi maradona del 86 o pelé quien cojones se cree este nico williams para decir al barça o me tienes que inscribir en la ficha tal o me quedo del bilbao pues quédate quédate del bilbao que vas a ganar este año con tu bilbao dos donuts como ruedas eso es lo que vas a ganar en ese bilbao en fin como dijo el gran johan creo que en paz descanse quien duda de jugar del barça no nos vale ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora la porta revienta a nico williams con el fichaje de un brutal crack por el barça pues ya como sabemos nico williams en su entorno han dicho a la puerta que espérame para enero no sé qué para verano no sé cuál y la puerta le ha dicho nanay ahí te quedas paso de ti una fuente deportiva muy importante y cercana al cuba acaba de asegurar que nuestro presidencia en la puerta tiene entre ceja y ceja cerrar el fichaje de un brutal crack para jugar en esa banda izquierda esta temporada a las órdenes de hans y flick ese crack que es nada más y nada menos que el tremendo delanterazo colombiano luis díaz la misma fuente afirma que dan la puerta ya está al mando de la operación para cerrar cuanto antes el fichajazo de luis díaz por el barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos